Cambiamos de tema, nos vamos a ver a Zategui. Denuncian a un veterinario por maltrato y malapra... ¿Qué es esto? No, no, esto que estamos viendo es... Para un señor adulto... ¿Qué edad tiene? Carlos Calvo se llama. Y la señora... ¿Quién le está poniendo al perro? Están metiéndole... Es increíble, pero... Cemento para zapatillas. ¿Qué? ¿Al perro? Tipo el poxy... Sí, sí, ya sé cuál es, para pegar la zapatilla. Pegamento de zapatillas. Cuando se te va la suela, cuando se te va la suela. Exacto, exacto. Perdón. Los otros dos personas trabajan con él, ¿no? Evidentemente, la señora le está teniendo la cabecita al perro. Ese perro fue atropellado. Es un choque leve, pero tenía una herida en una de sus patitas. ¿Y quién lo graba? La dueña va hasta esta veterinaria, esto es en Berazategui, y empieza a ver el manejo de este veterinario, entrado ya en años, que no quiere decir que no pueda laburar bien. Porque uno cree que más experiencia, mejor labura. ¿Quién te va a decir, es una técnica mía, milenaria? Sí, pero ¿sabés qué? No, no. Por ejemplo, en un momento dice que mueve el perro un poquito la cabeza y le pegó un coscorrón. ¿Por qué? Ah, bueno. Y dice, no, es un acto reflejo, pensé que me iba a morder. Qué raro. Hay un montón de... ¿Pero fue denunciado en algún momento de este hombre o no? Bueno, seguramente ahora, después de esto, va a aparecer algún otro dueño de algún animalito que se haya atendido ahí. A mí no me gusta esto. Perdón, y sin anestesia. No, no, y además, chicos, esto, ahí ya la saludo. Esto puede ser, se le puede infectar la patita al perrito. Bueno, viste que se usa... No es para perros, no es para... Claro, no sabemos. Se usa para los cortes en humanos, por lo menos. Sí, pero eso es... Cortes pequeños y superficiales. Un tipo de pegamento. Es la gotita. Claro. Está Nicole, está Nicole, vía Zoom. Imagínense la indignación, ¿no? Nicole, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda el pollo y todo el equipo. Hola. Hola, buen día. Buen día. A ver, ¿cómo se llama tu perra? Luli, Luli. Lucy. 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 ¿Y hace cuánto la tenés? Hace 10 años la tengo. ¿Y qué pasó? Contanos, ¿la atropellaron? Sí, la atropelló un auto. Sí. Y nada, la llevamos de urgencia al primer veterinario que estaba abierto porque eran las 2 de la tarde. Y bueno, nos encontramos con esto, con este hombre. Es decir, vos no lo conocías a esta veterinaria, no la conocías. La conocía porque estoy a un cuadro. No, no, digo que nunca llevaste a Lucy ahí, a eso me refiero. Ah, no, jamás. No, nunca, nunca. ¿Y qué te dijo él? ¿Cómo pasó todo? Contanos. Eh, nada, entramos. Cuando entramos ya la agarró mal. La agarró de la pata rota. La puso en la camilla. Le ató, le ató el hocico con dos sogas. Yo no puedo creer, chicos. Pero que no entiendo. Lo que no puedo... A ver, ¿esto es un local que está a la casa? Habilitado, sí, sí. O sea, o es un domicilio que este tipo, este carnicero está atendiendo para ubicarnos en Tepo de Espacio. ¿Es un local? Sí, es un local. Y a ver, ¿uno cuesta tanto por un local? ¿Las habilitaciones, chicos? ¿Realmente esto está habilitado? ¿Hay inspecciones a este lugar? Supongo, ya quiero creer que esto está clausurado o no. ¿Está clausurado? Y ayer estaba abierto. ¿Cómo se puede...? No puedo entenderlo. Y bueno, sí, la veo. Pero pará, pará. No, el tema es ver el título del tipo. Pero pará, perdón. Lo denunciaste, me va a decir, ¿no? Seguís ahí, estás viendo el video. Que cuando empezás a ver que le pone esto a este pegamento para otra cosa... Primero veáte el hocico. Sí, decidí grabar. Tendré que tenerlo con sal, claro. Veáte el hocico. Sí, decidí grabar. Él me dijo que esa técnica la usaba él. Claro, por eso digo. Que así los perros se curan. Ahora, Nicole, da la sensación que este hombre es su modus operandi, digamos. Lo hace seguido. ¿Te enteraste de alguna otra persona, de algún otro caso, después de la denuncia que hiciste vos? ¿Te escribió alguien o no? Muchísima gente, muchísima gente me escribió contándome casos con este hombre. Claro. Nicole, ¿cómo está tu perrita hoy? Quería preguntarte. Y si la llevaste a otro veterinario para que la chequeara y qué te dijo. Ahora ya está bien. La llevamos al Zonosi de Berazatei. La atendieron súper bien, ni una queja. Le hicieron lo que le correspondía porque cuando llegamos no podían creer lo que le habían hecho. Ahora, Nicole, ahí quiero ir. ¿Qué le hizo este señor? O sea, vos contás que ya desde el vamos la agarra de la pata que tenía quebrada o resentida. Que después le pega, digamos, en lugar de un bozón le ata la trompa con soga. ¿Qué más le hizo? Bueno, cuando la estaba cosiendo se le cae el hilo y lo vuelve a agarrar del piso y sigue cosiendo. No, no, no. ¿Sin anestesia? No, pero la sepsia. Todo sin anestesia, sí. La sepsia, claro. Qué locura. Ahora, Nicole, cuando vos ves toda esta situación y este hombre te dice, no, yo suelo hacer esto. No sé, pseudo veterinario, por ahí es veterinario, pero está haciendo una mala praxis. ¿Cuál es tu reacción? Porque uno, no sé, me imagino que querés saltar a defender, a cuidar, a proteger. Lo saco de ahí. Claro, yo en ese momento lo único que querían eran que la curen porque yo estaba re mal y quería que la curen y no se me muera la perra. Lo que pasa es que está también la disyuntiva de que entendés que si vas a un lugar, te atiende un médico, es como las personas. Confías, confías. Confías en un médico que se supone que estudió años. Entonces también decís, ¿cómo voy a contradecir a una persona? Pero también no te parece normal. O sea, yo igual la saco de ahí corriendo, pero... Claro, sí, sí, tal cual. Claro. Eso no funcionó. Vamos. Nicole, es importante porque tiramos el nombre, pero para poner el preaviso a los demás. Esto es Zona Sur, Verazategui, pero da los datos de la veterinaria, de quién es el hombre, el nombre entero y demás. José Carlos Calvo se llama y está en 7 y 123, justo esquina. Queremos contarle a Nicole y contarle a la gente que la producción se está tratando de comunicar con la veterinaria y pidió que no lo molestemos. Ah, claro. No, no, bueno, pará, la gente tiene derecho a no entender, pero te cuento lo que pasó. Nosotros desde la ignorancia no conocemos cuáles son los procedimientos veterinarios, ¿no? Sí. Digo, quizás así como te dicen que el pegamento, ¿no? El de rápido no se debería usar en humanos ni en animales y sin embargo se utiliza, ¿no? Para pegar pequeñas superficies. No, pero lo utilizan en centros médicos, José. Y hay pegamentos para animales, pero no sé si será el caso. Pero cuando vos ves el prospecto te dice que no se utiliza para esas cosas. Ahora, digo, quizás nosotros no tenemos la información y esto es una práctica, no sé. No, no, te quiero decir que si el tipo no quiere hablar, no quiere hablar, qué sé yo, no sé. Sería bueno que nos cuente. Para nosotros está mal lo que hizo, para nosotros está mal lo que hizo. Por eso, estaría bueno que nos cuente, que salga al aire y que nos cuente que esto realmente es una práctica que se usa. Ahora, yo le quería preguntar a Nicole, cuando vos vas a Sonosis y llevas a la perra ahí, ¿cómo hacen para quitarle el producto que le metieron? ¿Por qué esto es un producto, es un cemento de contacto, chicos? Quizás no te suelo... A ver... Entre dos veterinarios se lo tuvieron que hacer, porque no podían. Y ya estaba por irritar la piel y le podía causar una infección. Obvio. Claro. Nicole, vos hiciste la denuncia porque más allá, no solamente la mala praxis, estás describiendo una situación también de maltrato animal que hoy por hoy tiene una pena, ¿no? Sí, bajísima. Bajísima, pero bueno. Hiciste la denuncia en la fiscalía. ¿Hubo respuestas? ¿Se movieron con algo? Todavía no. Todavía no hay respuesta. Nicole, recién decías que después de tu denuncia te llegaron infinidad de mensajes contra este veterinario. Te quiero preguntar cuál fue el mensaje que más te impactó de todos los que recibiste. El mensaje que más me impactó fue que usaba a los animalitos como para ritos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para sacrificio? ¿Para ritos? Para algún tipo de... Para sacrificio, claro. Pero para... Para algún tipo de religión, de magia negra. ¿Cómo? ¿Cómo? Contanos, Nicole. Y algo así debe ser. Bueno, pero chico... Yo supongo que sí, magia negra o algo así. Bueno, este chico... ¿Esta persona no está en su facultad? ¿Debe ser o está comprobado? Claro. No, bueno. ¿Alguien le contó eso? ¿Cómo fue, Nicole? Te llegó un mensaje por redes. Contanos eso. Sí, por redes me llegó el mensaje. También nos enteramos que a los animales le inyecta cloro. ¿Eh? ¿Cloro? Pero para entonces es un asesino, claramente. Es una inspección ya. Debería tener otras denuncias entonces. ¿Te enteraste de eso? Porque es importante, ¿no? Para sumarlas a la tuya. ¿Por qué le pondría cloro al... Bueno, por eso. Tiene denuncias. Tiene denuncias. O sea que no están haciendo nada. Me queda más que claro. Nicole, y la señora esa, como dice Cintia... No. Había una...